Me gusta la cumbia de de guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia de de guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser malo y shackeo me dicen Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo Me gusta la cumbia de The Wacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la... Me gusta la cumbia de The Wacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo, me gusta la cumbia de The Wacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha La bombacha, cuando ya lo mueve lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pase, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te re... Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empe... Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empe... Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche aterrá Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le decilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche aterrá Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le decilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche aterrá Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le decilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche aterrá Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le decilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche es terror Te jodo la bella Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal vellateo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal vellateo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellateo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellateo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida